El horario donde más se escuchan actividad paranormales a la entre 1 y 2 de la mañana Decir tu nombre te lo agradeceríamos mucho Yo no sé si estaba grabando cuando se escuchó la mujer Ay otra vez la mujer ¡Qué fuerte! ¿Todo miedo? Sí, yo también lo escucho. ¿Qué fue? ¿Tu micrófono o no? No sé ¿Yo lo escuché? Lo tengo también acá Pero sí siento un dolor de cabeza ahorita como muy intenso Es que estuvo bien fuerte Lo tenía con la grabadora y yo lo sentí muy... Enfrente de la máquina porfa Ahí está Fernando Estira tu mano derecha Fernando Ya lo escuché Hizo algo así Es una mujer Es una mujer Es una mujer Ante la necesidad de comunicar a la población noticias de carácter importante y oficial Se crea mediante decreto la tipografía nacional en el año de 1894 Desde el año de 1943 la misma funciona en este histórico edificio Sus paredes guardan maravillosas y antiguas máquinas e imprentas Que fueron impulsadas por miles de personas Pero al caer la noche Vienen aquellas historias y leyendas Que involucran a espíritus Siendo la principal La de una dama vestida de negro Que se pasea por los corredores de este mítico lugar Esto es... Guatespantos Acaba de pasar algo bien interesante No hemos empezado a grabar Cuando veníamos Víctor el camarógrafo de Fernando Estaba diciendo que nunca experimentaba un fenómeno paranormal Y esto acaba de pasar algo bien extraño Sí Atrás de donde... Porque estamos transmitiendo en vivo Atrás donde... Donde está la cámara Dejamos una muñeca Y atrás de la cámara Hay una luz que se enciende con un sensor de movimiento Entonces ya nos íbamos Cuando yo no sé por qué volteaste a ver Vos viste la luz, no? Sí, este día veníamos a la vuelta y encendió la luz Y uno la vi Y aquí me dijo Y esa luz Y yo sabía que funcionaba con el sensor de movimiento Porque ya veíamos que iba a hacer unas tomas Y se encendió La luz esta se activa con un sensor de movimiento Usted se apagó Espera, espera, espera Espera, espera Qué interesante lo que acaba de pasar O sea que no pasó alguien No, porque vean cuando había bajado Miren pues Es que ahí hay una luz que se activa con el sensor de movimiento Y ahorita Víctor Este... Se prendió cuando estábamos incluso allá Pasa para que la gente vea que se activa con el sensor de movimiento Allá está, arriba Ahí, ahí se va a activar Ahí está Estuvo bien Pasó algo Ajá, pasó algo pues Aquí está el sensor Sí, el sensor está Vaya que volteaste a ver Es que se escuchó algo, ¿verdad? Sí, yo pensé que había bajado por aquí Pero no, aquí está el sensor que apunta Que apunta directamente a este lado ¿Qué opinas? Es la primera experiencia Y todo esto está en la transmisión en vivo Y tratamos de descartar Porque también nuestro trabajo es descartar Los posibles fenómenos paranormales Y yo no había una explicación lógica ¿Vos Víctor? Tampoco Entonces fue su primera experiencia paranormal Fue bien interesante Este... Hay un pasillo que se siente súper extraño Y es el punto Donde la persona que trabajaba Vio a la mujer vestida de época de negro Preguntando dónde está la salida No sabemos si aquí hay un espíritu Que anda perdido Sobre pensarlo En China a la piel No hemos empezado la investigación Acaba de venir Fernando con su equipo Estuvo bien interesante Vamos a hacer más pruebas Más adelante, más noche Este... A ver qué sucede De acuerdo De acuerdo Creo que para muchos va a ser nuestra... American Pie Nuestra... Pero a ti sí te han asustado Me han asustado, sí Pero sea de comprobarlo como tal Con expertos como ustedes, no No Pero de eso al final se queda uno con esa intriga de será o no será Sí, sí Pero al final como uno siempre dice Así como existen bien, existen mal Y no hay que creer ni tampoco dejar de creer Exacto Hola amigos de Batesfantos En esta ocasión estamos en un lugar muy histórico de la ciudad capital Es la tipografía nacional Que en su interior Funciona como tipografía Pero también hay un museo muy, muy interesante Donde muestra aparatos que se usaban hace muchos años Unas máquinas súper grandes Máquinas de escribir Ahorita estamos haciendo unas tomas Se siente una energía muy extraño En esta ocasión me acompaña Alejandra Mi novia Gustavo Y para los que no me conocen soy Gilberto Vamos a hacer este... Algunas pruebas La tecuadras que hace 3 años venimos Y pasó algo con el Kinect Que se nos fue la batería del Kinect En esta ocasión, hoy si traje el Kinect bien cargado El Spiritbook, sensores de movimiento Ahorita estamos haciendo una dinámica Que hay una... Una cámara en vivo Y aquí abajo les voy a dejar el link Para que vayan a verla Ahorita está transmitiendo en vivo Dejamos un sensor de movimiento Un detector de campos electromagnéticos Y una muñeca Ya que en ese sector En el 2016 Un trabajador de aquí Comenta que una mujer Vestida de la época Con un traje negro Le preguntó al trabajador Donde estaba la salida Y el muchacho muy amable Le dice donde estaba la salida Había una cámara grabando Y grabó todo El... Todo el momento Que si las grabaciones se ve que Él está hablando a la nada No había absolutamente nadie en el lugar Entonces acompáñenos A ver que ocurre en esta noche Si ustedes ven algo O escuchan algo fuera de lo normal Por favor dejen en los comentarios Empecemos Vamos a ir a ciertos sectores De una oficina Vamos a bajar a unos sectores Que nunca habíamos entrado Y vamos a dar la vuelta Donde fue la aparición De cuerpo completo De la mujer Vestida de... De época De negro Preguntando donde está la salida Vamos a hacer ciertas pruebas Comencemos Gustavo Gustavo tiene el audio implementado Tiene el detector de campos electromagnéticos Y yo estoy grabando con... Una cámara... Gérmica Gérmica Buenas noches Buenas noches Aquí... Cuenta alguna historia bien interesante Que... Era una trabajadora Que vendía... Sí era... Esta es una... Una sala donde... Pues... Compaginaban los... Los periódicos Pero los trabajadores Que estaban acá En este lugar Comentaban entre ellos platicaba, bueno tenía la experiencia de que había una señora que venía acá con ellos, les ofrecía comida, específicamente pan y después empezaron ya entre ellos a hablar de que ya posteriormente al fallecimiento de la señora empezaron unos a decir que la miraban por estos rumbos específicamente por estos rumbos La señora que vende panes por favor si nos puede escuchar queremos ver si nos puede vender algunos panes ya que no hemos cenado tenemos este aparato también que si se acerca a mi, lo va a poder detectar nos puede silbar escucho a derecha no fue nadie de ustedes no señora por aquí acabamos de escuchar un sonido y si puede ser un sonido más fuerte se lo agradeceríamos no vamos a salir corriendo señora que vendía panes aquí hay un montón de imágenes como religiosas ¿qué fue eso? yo escuché se escuchó se escuchó aquí hay un montón de imágenes como religiosas ¿qué fue eso? aquí hay un montón de imágenes como religiosas ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ojalá que se haya podido grabar porque se escuchó bien ¿qué fue eso? ¿la tema de la obra? ¿vos estás también escuchando y preguntando el audio? ¿lo escuchaste? no aquí atrás acabamos de escuchar una señora y acabamos de escuchar y no se veía incrementado no se veía incrementado ¿lo están viendo? ¿Fernando? sí y acabamos de pasar aquí y no se veía incrementado 5 está bien interesante prestemos mucha atención a los sonidos se escuchó una mujer y es que sí se echa de ver la diferencia de los sonidos que son de afuera a los de adentro no, y fue justo cuando mencionaste de los retratos las imágenes que había religiosas y se escuchó justo a un costado del lado derecho atrás atrás de nosotras exacto el sonido de las puertas crujiente se encanta escuchar ese sonido de las puertas vamos allá abajo estamos pues con los amigos de Guateespantos y pues hasta el momento muy buen recorrido ¿verdad? sí, acabo de empezar normalmente para captar un fenómeno para el normal cuesta un poco pero tu camarógrafo vivió uno ahorita ya vivimos todos uno este súper interesante sí vamos a la izquierda vamos a ir a un sector que nunca hemos entrado en esta bodega bueno este es el sector donde le han comentado Fernando de que todo ese sector la planta baja es donde más actividad paranormal hay este ¿qué opinan si probamos el Spirit Box? probamos el Spirit Box vamos a no se escucha absolutamente nada de los comentarios que han dicho las personas también aparte de que los asustan a toda hora el horario donde más se escuchan actividad paranormal es entre una y dos de la mañana que es justamente en esos cambios de guardia en donde aparentemente pues es donde interrumpen más entre una y dos de la mañana ¿cómo se sienten aquí ustedes? pues normal normal ajá normal lo probamos aquí ¿será que es buena opción o subimos? ¿cómo están los niveles aquí? normal o sea nada cero lo bueno de este espacio es que 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 sí permite que que haya mucho mucho silencio entonces creo que si lo probamos acá podríamos obtener algo obtener algo ¿quieren preguntar algo ustedes? ¿preguntar algo vos Fernando? ¿de acuerdo? podemos preguntar algo como no sé si hay alguien aquí ¿quién es el que anda rondando los pasillos de la tipografía es algún trabajador ¿quién es el que anda en estos pasillos? ¿alguien anda desaparecido? ¿anda perdido? ¿alguien le quiere decir algo algún familiar anda por estos lugares la señora que estuvo preguntando dónde estaba la salida de este edificio? esto lo hacemos también como para ver cómo funciona aquí y después cómo funciona en otro sector ¿cuántos espíritus hay en este sector? ¿cuántos espíritus hagamos algo si alguien quiere decirnos algo cuando yo pase cerca de ti ¡habla! se vibra muy suave cuando se vibra muy suave que yo también ¿qué? 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 vení otra vez ¿qué? 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 Es que iba a acabar el sonido de los pasos, pero sí se escuchó la voz de un hombre. Justo a la interrupción, caballos, y al ritmo que llevaba. Gracias. Como dulce, y muy poco dulce. Eso pasó la otra vez, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Y nosotros que hemos tenido el día, no es que se huele. Eso no estaba así, pero ahora que me olía así, y el rojo. Me olía como comida, como bebida. Pero ahorita huele como perfume, ¿no? Como franja. ¿Habrá que me oliera así? Como absolutamente. No, no importa. No olía así cuando, cuando, como una flor. La vez pasada pasó algo así, ¿verdad? Y aquí también. No me acuerdo. Pasó aquí y pasó en el edificio de correos, ¿te recuerdas? Que se sintió un aroma como, como de, como de flores. Bueno, podemos el despedirlo aquí. ¿Esto que está aquí? Que venga y nos hable. Nuestros compañeros que están aquí, queremos escuchar tu voz. Y si pudieras decir tu nombre, te lo agradeceríamos mucho. Podría haber aquí niños. Me voy a ayudarle a decirle dónde está la salida. ¿Quiere que le ayude? Si estás aquí, ¿por qué sigues aquí? ¿Eres trabajadora de aquí? ¿Eres la que vendía los panes o es una mujer de un vestido negro de época? ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Te molesta que estemos aquí? Que yo he notado en las últimas investigaciones que hemos hecho. Y pasó en el hospital de Chimartenal. Cuando hacemos la prueba del espíritu, muchas veces cuando solo nosotros tres hemos hecho las investigaciones, empieza a generar registros del espíritu. Pienso que a veces hay espíritus que su nivel de timidez o introversión es muy alto que les genera a ellos como pena el que haya tantas personas alrededor a la expectativa de lo que vaya a hacer o vaya a decir. Entonces, si quieren, pudiéramos hacer un ejercicio en el cual te quedes solamente vos y uno de aquellos y que acomoden las cámaras y vuelvan a hacer la prueba, pero solo dos personas estando acá. Hagamos otra prueba. Muy buena, lo podemos hacer. Este, detenemelo. Alejandra tu teléfono. ¿Tu teléfono le gustó? Sí, detenemelo. Vamos a hacer una prueba. Y vamos a ir todos. Tu teléfono se está ahí, ¿verdad? Sí. Te voy a llamar. Esa prueba nunca la habíamos hecha. ¿Cuánto está? Bueno, vámonos, pues. Vamos a hacer una prueba ahorita. Vamos a dejar el espíritu box solo. Le vamos a dejar el teléfono en el speaker. Y nos vamos a ir. ¿Me escuchás, Gustavo? Sí. Ahí está. Cuando marque después de dos, lo quito. Ay, se escuchó una mujer. Sí, una mujer. ¿Qué es? Ahí te encuentras totalmente sola. Si quieres decir algo, estás completamente sola. No, no, no. Se escuchó una mujer. Aquí. Es que aquí hay un libro. Ayúdanos Psss, se escucha Psss Que esto está como muy fuerte De hecho cuando estábamos cerca no estaba ese sonido O sea solo la intervención de ustedes y el tono era normal No había mucha interferencia, ahorita es muy fuerte Y estamos bien lejos como para que fueran interferencias Vamos más, venga Deja grabando ahí la cámara Ah, super ¿Qué es lo que quieres que esperemos? Vengan Vamos al centro de control Yo no sé si estaba grabando cuando se escuchó la mujer Ay, otra vez la mujer Que fuerte Yo no sé si estaba grabando cuando se escuchó la mujer Ay, otra vez la mujer Que fuerte Yo no sé si estaba grabando cuando se escuchó la mujer Ay, otra vez la mujer Que fuerte Vamos Vamos al centro de control Hola 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 ¿Nos quieres hablar? Voy a ir a ver ustedes, no es normal Si quieren que venganse aquí, o vengan a vos Cristina El Gustavo que está hablando. El Gustavo está hablando. El Gustavo está hablando. El Gustavo está hablando. El Gustavo está hablando. Gustavo, si quieres, guardemos el silencio un rato. Solo que hay algo. Por favor. Muy bien. Es una mujer Es una mujer Es una mujer ¿A qué también lo escuchó? ¿En dónde? Es una mujer Es una mujer Lo escuchamos Yo estaba hasta allá Yo me metí hasta allá ¿Cuándo? Estuvo fuerte Esta grabación me la puedes pasar La cámara Yo la tengo Sí, es una mujer Como un grito Como un grito Como que si le hubieran estado haciendo algo No sé Fue fuerte No sé ¿Y por qué Ustedes me dirán La sensación ¿Por qué cuando escuchamos eso Es por el simple hecho de que es algo para normal Automáticamente nos activamos? ¿Qué pasa con eso? Se cree que es porque pasan como energías Y el cuerpo El mejor aparato Para detectar Finalmente No nos pensamos que es el cuerpo Tu principal antena Estuvo muy fuerte Por eso nos pasaron Estuvo muy fuerte No tenemos mucho tiempo para estar aquí Peso que Paremos el espíritu Salgamos el dinero Y terminamos Estuvo muy fuerte Muy buena Creo que nos unimos en la idea Porque yo caballo Escuché Que habló la mujer No sé qué dijo Pero caballo Por escuchar en la neta Voy a ir a traer espíritu Qué fuerte Fue muy fuerte Muy buena evidencia Hay otra cosa también que quiero Quiero resaltar Y tal vez Gustavo me pueda ayudar ahí Es de que El museo Aunque haya fenómeno paranormal Es un museo que vale mucho La pena visitar Sí El edificio de la tipografía nacional La tipografía nacional empieza en 1894 Específicamente No funcionaba en este edificio Al principio Funcionó en la segunda avenida De zona 1 Ahí fue donde empezó a funcionar la tipografía Después Desde 1918 Es que empiezan a hacer el primer traslado Y creo que por eso mencionan Lo de primera, segunda y tercera generación Porque la segunda está entre 1918 y 1918 En 1942 Y finalmente acá En 1943 En los famosos edificios Ubiquistas Este edificio es Ubiquista del 100% Y por eso mencionabas mucho De las máquinas Gringas Porque Ubico en esa época Pues él quiso incursionar mucho En avanzar en tecnología Y darle lo mejor A Guatemala Para estar como una ciudad A la vanguardia A la vanguardia Este lugar Tiene mucha historia Tiene muchas anécdotas Han pasado muchas personas En este lugar Y como bien lo decía Gilberto Lo que está en este lugar Realmente no es No es una cuestión mala Que sea maligna Demoníaca Sino que Realmente son Cuestiones que a veces Podría ser incluso La energía residual De muchas personas Y de tanta actividad Y el funcionamiento La energía acumulada De todas estas máquinas Que funcionaron A lo largo De todo este tiempo Que pudo haber acumulado Esos campos de energía Y que se den Ese tipo de registro De lo que está sucediendo Pero es un lugar Que vale la pena venir Como guatemaltecos Creo que Es muy importante Conocer De nuestra historia De todo lo que está Alrededor Que nos lleva A ese viaje Prácticamente hacia el pasado Y conocer Cómo Así como nos Hablaste hoy Y nos enseñaste Cómo eran estas máquinas Cómo trabajaban Es muy interesante Poder ver Cómo nuestra Pequeña Guatemala Pudo evolucionar Desde 1894 En transmitir El diario de Centroamérica Que es el diario oficial De Guatemala A lo que nosotros Conocemos ya Ahora Es fácil Utilizar el teléfono celular Y poder revisar En redes Y ver lo que dice El diario Centroamérica Pero Vale la pena Que vengan Incluso Hasta Que vale La pena Incluso Venir en familia A disfrutar De ese lugar Porque es Es algo digno De reconocer Que el lugar Es altamente valioso Y No se van a arrepentir De poder visitar Un museo tan grandioso Como este Y lo que mencionabas Lo que mencionabas Muy importante Es que no haya Una mala energía Y otra de las cosas Es que por ejemplo Los murales Que ven ustedes Son fotografías Que en ese entonces Si se dan cuenta Las máquinas Son las que físicamente Tenemos aquí todavía ¿Qué pasa con esas personas? Cuando les expliqué La tercera generación Que se cerró sonido Sí, yo también lo escucho ¿Qué fue? Tu micrófono no Yo lo escuché Lo tengo también acá ¿Qué fue eso? Pero con la interferencia Pero con la interferencia Bien fuerte Pero Pero Hay más ríos ¿Para que sí? Hay más ríos atrás Sí, se escucha Que se mueven Se mueven cosas Espérense ¿De dónde viene Una bocina Se escuchó súper fuerte? Pensé que solo Había sido Raro Vamos Extraño La verdad que sí En el izquierdo A mí en el izquierdo A mí en el derecho Yo en el derecho Ah, sí, pues Pues tú también Ajá, porque Ay, sí A mí en el izquierdo O sea que fue Fue el mismo De lado izquierdo ¿De mi lado izquierdo O de su lado derecho? De lado derecho Sí, de lado derecho El mío izquierdo Qué interesante Buen punto Qué interesante Vamos al final Y terminamos ¿Qué te pasó, Gustavo? Que la interferencia De la que estábamos hablando Me provocó como Como un dolor de cabeza Pero sí siento Un dolor de cabeza Ahorita ya Como muy intenso Es que estuvo bien fuerte Lo tenía con la grabadora Yo lo sentí muy fuerte En el oído derecho Pero ya ahorita Que me quité la grabadora Sí me siento Como un fuerte dolor de cabeza Esperemos un ratito Y hacemos el kinet Qué raro Estuvo muy fuerte Nunca Nunca habíamos escuchado Algo así Una interferencia Como esto Pero es que La interferencia De tal magnitud Lo puede crear Algo Que emane Mucha energía Es como el feedback De las bocinas Así se escuchó Cuando están en el concierto Y ponen un micrófono En elante de las bocinas Crea ese sonido El problema es que No tenemos bocinas Tan fuertes Y esto estaba Bueno, abajo Algo que nos creara Un feedback Para crear Esa interferencia Tan buena Fue muy fuerte Eso lo crea Una bocina Yo no le encuentro Una explicación lógica A eso ¿Vos? Sí, no le encuentro Más que lo de Sentir Justamente Solo un oído Y todos lo sentimos En el mismo Y es que Hace cuatro años Casi cuatro años Venimos aquí Y al kinet Se le fue la batería Entonces es la primera vez Que estamos usando ¿Quién es ningún lugar aquí? Buena oportunidad Con las pruebas En el mismo ¿Pueden tener un favor Una velocidad aquí? Bueno, pero aquí no pasó La otra cosa, ¿verdad? No, no Pero eso no significa Que no haya Que no haya Sí Si alguien aquí Y nos quiere decir algo O ponerse enfrente Del aparato de nosotros Este aparato que tengo En mis manos Se lo agradecería mucho ¿Lo vieron? No Ay, mira, está imparado Miren Se lo agradecería mucho Se lo agradecería mucho Wow ¿Tú bien? Wow Y es lo que me enseñaron Aquí ¿Cómo le pongo Aquí? Aquí Y nos quiere decir algo O ponerse enfrente Del aparato de nosotros Este aparato que tengo En mis manos Se lo agradecería mucho Opa ¿Lo vieron? Y era bien grande ¿Verdad? Ahí va el pit ¿Qué pasó? ¿Verdad que está impresionante? No hay de dos metros Es enorme Era bien alto Enorme Probemos otra vez En un ratito Pero ¿cómo que se va? ¿Suscendió? Sí, pasé muy bien Pasó y se ¿Cómo que se me tiró a...? ¿Y escuchaste Que hay nuevo sonido de este? No, no lo escuché Pero se me tiró el elevador Y esto es elevador Y es elevador Todavía funciona Que me queda elevador Mira, tiene las pesas Y tiene un resorte De hecho, eso en la actualidad Todavía funciona Vamos, porque no tenemos mucho tiempo Vamos al área Donde vieron a la mujer Bueno, ya conseguimos algo Con el cine Donde vieron esa puerta Al fondo Ahora son oficinas Pero al lado izquierdo Tuvimos acceso la otra vez Y allí Pues ahora son Las conocidas bóvedas Ahora tienen pues Algún tipo de archivos Y eso Fernando, ponete en frente De la máquina, por favor Ahí está Fernando Estira tu mano derecha, Fernando Tu izquierda Tu izquierda, perdón Y estoy sintiendo Como que chinita Acércate más a la máquina Está como que Se hizo para un lado No No Es del lado contrario Es a la Es a la Donde tiene la mano Vamos a ver Por aquí va Ahí está Fernando Puede levantar tu brazo Si me escuchas Puede levantar un brazo O tocar a mi amigo Estira tu brazo Y Vamos porque Ya me cansé Esto pesa un montón Ustedes Se fue Ah no, no Ahí está No, ese es aquel Sí, verdad Ahí Fui cuidado Vamos 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 a donde La La mujer Sí Pues les decía Allí Que justo adentro Ahora Tienen Tienen Esas Esas Bóvedas Que en su momento Pues se decía Que era donde Castigaban a las personas Era una especie Como de una zeta Y las rejas Todavía se conservan Ahora De hecho Ahora También funcionó Como esa bóveda Donde Recordemos que Por ser la tipografía No había donde guardar las cosas Entonces hicieron esas bóvedas Para guardar los timbres Como timbres fiscales Y todo ese tipo de cosas Que solo Ellos podrían tener Entonces lo conservaban ahí Y en esas bóvedas Esas son las que están aquí Qué interesante Nunca entraba Ay, qué lindo La mujer Que anda en estos pasillos Pidiendo La salida ¿Te puedes parar Enfrente de mí? Fueron Lo ponete Enfrente ¿Por qué? Ahí está Mi amigo Te puede ayudar Con la salida Pero le tienes que Agarrar El brazo ¿Te puedes parar A la par de él? Por favor Se lo juro Que estoy escuchando pasos Y son pasos Como muy pequeños Como en niño terminemos la investigación bueno amigos es el final de la investigación estuvo bien interesante gracias Fernando por acompañarnos espero te haya gustado la experiencia ya dices que es un poco cansado no se tuviste suerte de registrar varios fenómenos bien interesantes en corto tiempo porque a veces pasamos horas y horas y no encontramos nada ¿qué opinas Fernando? para ser la primera experiencia creo que casi siempre tenemos como esa duda porque no es algo tangible no es algo que a simple vista lo veamos entonces el tener esa experiencia con los instrumentos que ustedes tienen creo que uno todavía le queda esa parte de certeza que hay algo y las experiencias por ejemplo de tener esa sensación en el cuerpo como ustedes me explicaban que prácticamente es nuestro sensor y una experiencia de verdad que no la habíamos tenido antes como decís interesante que logramos tener actividad ¿qué evidencia? Alejandra realmente la evidencia que obtuvimos fue bastante impactante sobre todo en ciertos sectores escuchamos unos lamentos bien bien claros y las pruebas bueno las nuevas pruebas que se hicieron me dejaron así como impresionada impresionada sobre todo el zumbido que se escuchó fue inesperado honestamente ¿qué opinas de todo Gustavo? yo creo pues ya en esos tres años de estar haciendo esto investigar en edificios históricos es un plus es algo genial porque como bien te decía te conectas mucho con la historia del lugar viajar al pasado prácticamente lo que hay en este lugar a mi criterio y sigo pensando que es con la alta concentración de personas que estuvieron acá el trabajo que hicieron todas las máquinas que de una u otra forma también generaron energía a lo largo de todos estos años que funcionaron y que siguen funcionando las que están abajo que son las más modernas crean como ese escenario de conectarte con esa parte de esa población esa multitud de personas y poder sentirlo sin estar tangible de las personas es algo sumamente interesante otra de las cosas es de que como habrás notado las anécdotas y las historias nos hablan de la mujer que estuvo en ese lado la mujer que estuvo en aquel lado y muchos registros de los que tuvimos auditivos eran sonidos de mujer entonces eso hace que nuestro trabajo sea serio profesional el objetivo porque prácticamente le mostramos a las personas a los seguidores y en este caso pues a los seguidores de tu canal y del programa que es algo que empieza a concatenarse una cosa con la otra ¿verdad? yo estoy bien la cuestión que pasó de la interferencia pues yo tenía la grabadora entonces yo lo sentí más fuerte que ustedes entonces creo que mi reacción fue más física hacia el sonido no hacia algo malo sino que fue una reacción propia del cuerpo a una de sonido muy fuerte muy muy fuerte pero muy buena investigación Fernando ¿cómo se llama tu programa? ¿en qué días? ¿lo pasan? ¿en qué horas? El mochilero por Tana 23 los días viernes de 5 a 6 de la tarde sábados y domingos de 6 a 7 de la noche van a verlo si ustedes vieron o escucharon algo por favor déjenme en los comentarios no hay algo malo aquí vengan al museo de la tipografía muy 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 bonito tiene cosas bien interesantes gracias a ustedes por venir estamos muy cansados porque Gustavo viene de trabajar ustedes vienen de grabar gracias a ustedes por ver y nos vemos el próximo sábado con un video nuevo con un video nuevo